¡Suscríbete al canal! 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 les pagan por no hacer nada la verdad, por agarrar el papelito hombre, voy a conseguir un jale de eso y con todos los beneficios es para que sepan hombre pero bueno, pero en fin vamos a ver chicos y entramos a California, lo único chicos que a mi no me gusta de California la velocidad, yo creo que es uno de los estados donde yo entiendo que en la ciudad pues los troques corrieran a cierta velocidad, vean pero yo digo que en el llano deberían de cambiar la ley y de dejarnos correr un poquito más más ricio la verdad 55 miles, pues me duero y me da sueño pero bueno, bienvenidos al estado de California pero bueno y saben que, el diésel está por los cielos por los cielos está el diésel fíjense, en Arizona estaba a 4 a 4.35 di que ahorita que entre a California vamos a ver a cómo está si allá está 4 chicos acá va a estar a 5 dólares ahí les muestro bueno pues niña vamos a a poner el push control porque aquí aquí los policías te van a parar y vamos recio ¿vale? y hay unos que les vale hay unos que les vale como a Camilo que nos va a rebajar ¿ok? hazlo pues un poquito más los que les vale олот wizard porque hay unos que los recuerdos a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.